Hola, bienvenidos a representación de la recta empleando el sistema diédrico. En este vídeo vamos a aprender a representar una recta conocidos dos de sus puntos empleando el sistema diédrico de representación. La nomenclatura que vamos a usar la tenéis ahora en pantalla. Usaremos letras mayúsculas para nombrar a los puntos, letras minúsculas para las rectas, el subíndice uno para la proyección horizontal, el dos para la proyección vertical y si necesitamos proyecciones de perfil usaremos el subíndice tres. Veamos la representación de la recta en tres dimensiones. Esta sería R, una recta común representada en el espacio y aquí tenemos nuestros planos de proyección, plano vertical de proyección y plano horizontal de proyección. En el sistema diédrico los elementos se representan por sus proyecciones sobre los planos de proyección. Pues lo primero que tenemos que hallar son las proyecciones de R, tanto sobre el plano vertical de proyección como sobre el plano horizontal de proyección. Un segundo paso sería hallar las trazas de la recta, es decir, donde la recta corta los planos de proyección. Esas trazas, aquí las tenemos ahora dibujadas, en el caso de la recta común son dos. La traza horizontal, representada aquí con la letra H, es la intersección de la recta con el plano horizontal de proyección. Y la traza vertical de proyección, representada con la letra V, es la intersección de la recta con el plano vertical de proyección. Un par de comentarios sobre las trazas. Para la traza horizontal debemos recordar que se trata del punto de la recta que pertenece al plano horizontal y que por tanto va a tener, aquí lo tenemos indicado en la anotación de esta traza, altura cero. Es un punto que pertenece a la recta y tiene altura cero. Por su parte, la traza vertical de proyección es el punto de la recta que pertenece al plano vertical de proyección y por tanto será el punto, aquí lo tenemos indicado en la anotación, que tenga alejamiento cero. Bien, pues hechos estos comentarios, solo nos falta por indicar una propiedad fundamental de la representación de la recta en el sistema diédrico y es que cuando un punto pertenezca a esta recta en el espacio, sus proyecciones van a pertenecer a las proyecciones de la recta. Aquí tenemos los puntos A y B que pertenecen a la recta y si os fijáis, sus proyecciones pertenecen también a las proyecciones de la recta. A1 y B1 pertenecen a R1, A2 y B2 pertenecen a R2. Bien, esta propiedad de los puntos pertenecientes a las rectas es la que vamos a usar para poder representar una recta en el sistema diédrico conocidos de sus puntos. Aquí tenemos los puntos A y B representados por sus proyecciones que pertenecen a R. Si unimos las proyecciones con el mismo subíndice mediante líneas rectas estaremos dibujando las proyecciones de la recta, es decir, vamos a verlo ahora. Si unimos con una línea recta A2 y B2 estamos dibujando R2 y si unimos con una línea recta A1 y B1 estamos dibujando R1. O sea que aquí ya tenemos proyección vertical de la recta y proyección horizontal de la recta. Para hallar las trazas vamos a recordar lo que hemos comentado de alejamientos y cotas sobre las trazas. Fijaos, hallar la traza horizontal es muy sencillo. Es el punto de la recta que pertenece al plano horizontal de proyección, es decir, que tiene altura cero y por tanto lo encontramos donde R2 corta la línea de tierra. Para la traza vertical recordaremos que es el punto de la recta que pertenece al plano vertical de proyección y por tanto es el punto de la recta que tiene alejamiento cero. Lo vamos a encontrar muy fácilmente donde R1 corta a la línea de tierra. Cuando tenemos las trazas determinadas tenemos que observar en qué cuadrante o cuadrante se encuentra la recta para poder aplicar una correcta visibilidad, es decir, para poder dibujar la recta bien con línea continua, bien con línea discontinua. Debemos aplicar la convención de representar la línea como vista con línea continua únicamente en el primer cuadrante y con línea discontinua en el resto de cuadrantes. En este caso, la parte, esta parte, la parte representada efectivamente es la parte de la recta que pertenece al primer cuadrante pero más allá de las trazas la recta ya no se encuentra en el primer cuadrante y por tanto, si tuviéramos que prolongar las proyecciones de la recta ya lo haríamos, ahí lo tenemos dibujado, fijaos aquí, con línea discontinua línea discontinua y línea discontinua. Bien, vamos a ver un ejemplo más de representación de recta para que queden los conceptos claros aquí tenemos una recta distinta a S que contiene los puntos C y D que ya vienen dados por sus proyecciones si unimos C2 con D2 estaremos representando S2, proyección vertical de la recta y si unimos C1 con D1 estaremos representando S1, proyección horizontal de la recta vamos a hallar las trazas muy fácil si recordamos lo que hemos hecho en el caso anterior donde S2 corta la línea de tierra podremos hallar la traza horizontal es el punto de la recta con altura 0 y donde S1 corta la línea de tierra podremos hallar la traza vertical es el punto de la recta con alejamiento 0 cuando tenemos proyecciones y tenemos trazas ya podemos estudiar en qué parte de la recta la recta se encuentra en el primer cuadrante y dibujar esa parte de la recta con línea continua y cualquier otra sección de la recta con línea discontinua si os fijáis en este ejemplo a partir de la recta, perdón, a partir de la proyección horizontal hacia la izquierda la recta está en el primer cuadrante y hacia la derecha en otros cuadrantes entonces la visibilidad correcta que tendríamos que corregir ahora es la que tenéis en pantalla con línea continua dibujaríamos la recta hasta encontrar la traza horizontal y a partir de ahí dibujaríamos las proyecciones de la recta con línea discontinua bien pues dicho esto hemos terminado con el vídeo simplemente nos queda resumir y recordar los puntos más importantes para empezar debemos saber que una recta se representa en el sistema diédrico por sus proyecciones la proyección horizontal y la proyección vertical y una vez que tenemos dibujadas las proyecciones deberemos hallar las trazas la traza horizontal es la intersección de la recta con el plano horizontal de proyección la traza vertical la intersección de la recta con el plano vertical de proyección y para poder trazar tanto las proyecciones como después las trazas es fundamental conocer el hecho de que cualquier punto que pertenezca a una recta va a tener sus proyecciones sobre las proyecciones de la recta con esto ya hemos terminado muchas gracias por vuestra atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!